Te invito a que me acompañes a preparar esta deliciosa lasaña para disfrutar en esta navidad. Vamos a poner una cacerola amplia y vamos a agregar un chorrito de aceite. Va a ser aproximadamente una cucharada, ok? Vamos a esperar a que se caliente. Una vez que el aceite ya está caliente vamos a agregar media cebolla picada. Vamos a mover y aquí vamos a esperar a que la cebolla se dore un poco. Una vez que la cebolla ya empieza a dorar y que ya empieza a tomar este tono semi-transparente. Es el momento de agregar 500 gramos de carne molida de res. Y otros 500 gramos de carne molida, pero esta va a ser de cerdo. Vamos a mezclar muy bien. A la carne le vamos a agregar una cucharadita de orégano. Lo vamos a triturar aquí con nuestras manos. Sal y pimienta al gusto. Y vamos a seguir mezclando la carne. Una vez que la carne ya cambió su tonalidad, ahora sí vamos a agregar dos frascos de estas salsas que ya venden concentradas. Lo vamos a agregar, es un frasco de 680 gramos. Vamos a agregar dos frascos de estos. Lo que vemos aquí alrededor de nuestra olla es el jugo que soltó nuestra carne. Si ustedes dan cuenta, soltó muchísimo jugo y eso le va a dar aún más sabor a nuestra salsa. Vamos a mezclar con mucho cuidado. Esto hay que dejarlo cocinar. Vamos a bajar la flama. Casi una flama media-baja. Y por supuesto vamos a tapar. Esto lo vamos a dejar aproximadamente unos 5 o 7 minutos. Y después revisamos la consistencia que tiene nuestra salsa. Mientras, acompáñenme de este otro lado. De este lado tenemos queso mozzarella, queso cheddar y queso manchejo. Estos tres quesos los vamos a rallar. Estos quesos con nuestras manos bien limpias, lo vamos a mezclar. Ya que está bien mezclado, vamos a reservarlo. Vamos a revisar nuestra salsita. Miren, aquí ya está dando los primeros hervores. Y miren qué rico se ve esto. Esto, por supuesto, no lo queremos muy cocido porque ya en el horno va a terminar de cocerse. Así es que en este punto, que es cuando nosotros vamos a apagar nuestra estufa, y vamos a montar la lasaña. Por aquí tenemos estas láminas de pasta para lasaña, que ya no necesitan remojarse en agua caliente. Estas ya son prácticamente instantáneas. Lo que vamos a hacer es cocinarlas conforme nos indica el empaque. Vamos a empezar por agregar una pequeña cama de mantequilla a nuestro recipiente. Y también aquí a los lados. Ahora vamos a agregar una cama de nuestra salsa. Estos trozos grandes de carne molida que quedan, vamos a deshacerlos con la ayuda de nuestra cuchara. Para que nuestra cama de carne y salsa quede de manera uniforme. Una vez que ya tenemos la camita de salsa, vamos a ir poniendo una cama de la pasta. Esta pasta la vamos a poner así, con mucho cuidado. Y nuevamente vamos a agregar salsa. Vamos a agregar una cama de nuestros quesos. Y vamos a repetir una cama de nuestras láminas de pasta. Una cama de salsa con carne. Y posteriormente el queso. Pues aquí ya son cuatro capas de pasta, de salsa y de queso. Aquí al final le pusimos una muy buena cama de queso para que esto se gratine muy bien. Y ahora sí, vamos a llevarlo al horno a 200 grados celsius por 20 minutos. Recuerden que cada horno es diferente. No es lo mismo un horno eléctrico a un horno convencional, como los que traen la estufa o los que venden por separado. Cuando nosotros metemos nuestros alimentos al horno, puede que se cozan conforme lo dicen las instrucciones o no. Tenemos que esperar tal vez un poquito más o incluso sacarlo antes. Todo va a depender de nuestro horno porque, como los repito, cada horno calienta de manera diferente. En este caso, pues sí, lo dejé 200 grados celsius y vamos a esperar los 20 minutos a ver si necesita más o menos tiempo. 40 minutos después, nuestra lasaña ya está lista. Vamos a sacarla del horno y vamos a dejarla enfriar por unos 5 minutos para después servir. Vamos a sacarla del horno y vamos a dejarla enfriar por unos 5 minutos. Y de esta manera es como queda nuestra deliciosa lasaña. Muy fácil de preparar y para que puedas disfrutar con tu familia o tus seres queridos en esta Navidad. Te invito a que te suscribas, le des like y que compartas este video. Nos vemos para la próxima.